A 10 días de que termine el 2018, Candelaria Tinelli publicó en las redes sociales un larga lista de deseos para el año que viene, entre los que están el aborto legal, seguro y gratuito, que haya feriados, nivel Cristina Kirchner, y también Mucho vino, la diseñadora, a través del Instagram de su marca Madness Glothin, publicó una imagen para que los seguidores se unan a un concurso en el que deberían compartir la foto y marcar sus deseos para el 2019, los deseos de Candelaria La hija de Marcelo Tinelli incluyó entre las opciones, Chong GX, al actor español Mario Casas, en Zunga, que la adopten Hailey Baldwin y hasta salir a divertirse, nivel, además, la cantante escribió que desearía, nadar en una pileta de dólares, y otras cosas un poco más probables como comer picadas con amigos, recorrer el mundo y lograr la paz mental Sin ánimo de escatimar deseos, Candelaria también sumó, encontrar su Christian Grey, protagonista de la saga 50 sombras de Grey y que le paguen por ver contenidos en Netflix Punto, habrá que esperar para ver si alguno de ellos se le cumple ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!